Hey ¿Cómo están? Espero que muy bien Les voy a mostrar el power case para presentar a mi paciente de seguimiento Hay algunos diapositivas que las borré porque no puedo mostrarlas porque son tan personales pero bueno, dejé la información estrictamente clínica y relevante para la patología poco para conocer el perfil de la paciente ella tiene problemas emocionales relacionados a su estado de salud y estable emocionalmente con tendencia apática poca conciencia ante la enfermedad tiene conservada la propia realidad pudiendo responder a la demanda de medio no muestra la interior cognitiva o la interacción sensual presentiva es decir mi paciente no acepta el diagnóstico que tiene por lo tanto no acepta el tratamiento que debería seguir datos filiatorios bueno, nombre y apellido fecha de nacimiento tiene 41 años tiene 41 años sexo femenino y estos son los diagnósticos que tiene tiene actualmente enfermedad renal crónica estadio 5 en fase terminal secundaria a neuropatía diabética con retención de productos nitrogenos de forma crónica es diabética insulina dependiente sin tratamiento al principio más de 18 años de evolución síndrome anémico severo síndrome uremico hipertensión arterial severa complicaciones circulatorias periféricas esto es porque una complicación circulatoria periférica de la diabetes tuvo una macroangiopatía y le llegaron a extirpar el dedo del pie derecho bueno digamos historial de interacciones de interacciones con la institución hospitalaria ella estuvo comenzó en contacto con el hospital a través del servicio de emergencias por cura con la curación de caras planas tanto en el hospital como en el centro de salud de Villagüemes tuvo un turno con diagnóstico por imágenes imágenes examen radiológico rayos equis del pie frente al perfil rayos equis del tórax frente a tu huella para iniciar la puerta renal anteciente de hospitalizaciones estuvo internada desde el 15 de el 6 hasta el 8 de 5 esto acá tenía diagnóstico diabetes pero ella no seguía el tratamiento y empezó la sesión de diálisis el 12 del 7 del 24 con frecuencia trisemanal y 4 horas por día estas son todas las interacciones que tuvo con la institución hospitalaria con el servicio de salud vamos a pasarlo bueno esto también lo borré pero esta fue la primera la única red de internación que tuvo en el hospital que tuvo más de un mes o bueno un mes prácticamente un mes y un día acá era por el pie diabético le tuvieron que amputar el pie pero la mantenían internada porque ella no aceptaba el diagnóstico diabetes no aceptaba ponerse la insulina y seguir una alimentación que sea para el diabético además como dije al principio ella tenía un trato bastante antipático con el personal de salud con los médicos con los enfermeros excepto conmigo a mi si me escuchaba y si quería aprender de mi pero no aceptaba de todos modos su diagnóstico algunos medicamentos que se le estuvieron recetando son a mi expreso 40mg clintavicina 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 150mg clintavicina insulina nph insulina nph insulina nph la piscera por 3 mililitros 10 unidades internacionales por la mañana y 5 unidades por la noche otro tratamiento todo el tratamiento con las cintas científicas mientras pulsamos anemia por la anemia severa bueno ahora si ponemos el antropométrico antropométrico en relación a todos los controles que yo hice yo tuve 16 controles con ella y a partir del proceso de dialisis cuando estuve internada todavía no era mi paciente Empezó a hacerlo en las sesiones de diálisis El primer control fue el 26 del 7 Empezaba el peso de ingreso 56 kilos Y el peso de peso 5 Supuestamente 54 kilos Por lo tanto lo que se le drenó ese día Fueron 2 kilos de demo Es un buen control Hasta 2 kilos es un buen control Segundo control Llego al Al proceso de diálisis Con 55 kilos de 900 Peso de peso Y el peso de El peso 5 53,600 El edema drenado fue el 2,3 kilos Hubo un buen control Hídrico Y el tercer control Fue el 9,8 Peso a 57,300 Y el peso 5 Fue de 53,600 Se drenaron casi 4 kilos de edema Es un punto El cuarto control El peso de ingreso Fue el 16,8 El peso de ingreso Fue 58 kilos Y el peso 5 El peso de fin de diálisis 55,300 Fue el 2,7 kilos de edema Que se le drenaron Sigue siendo un buen control lídrico El quinto control El quinto control El quinto control Fue el 23,8 El peso de ingreso 58,200 Y el peso Teóricamente seco 55,700 Casi Bueno 3 kilos y medio De edema Y el sexto control Que fue El 4,7 O 2,6 kilos De edema Le costaba mucho Respetar la cantidad De agua Que tenía que tomar O ella decía Que la tomaba Pero en realidad Nada Por eso La cantidad De edema Que se le drenaba Sentaba Que no Estaba respetando La cantidad De líquido Que podía tomar Generalmente Cuando el balance Hídrico Es positivo En estos pacientes Es como que Antes O es Como un indicador De mal pronóstico Para la enfermedad El peso habitual Referido por la paciente Es de 60 kilos En enero Del día El piso Se coma Fajo Que es Acá 53 3,621 4 Para metro clínico Estos son El registro De los Signos vitales En relación A cada fecha Ella es Hipertensa Se le tocó La presión arterial Al llegar Y al irse Y la hipertensión También puede estar Dada por La cantidad De líquida La cantidad De líquida La temperatura Siempre Es constante La frecuencia Calíaca 4 2 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 15 15 16 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 22 23 23 24 24 24 25 25 26 28 28 29 29 20 29 24 25 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 3,4, urea, 0,7,2, creatinina 13,2, albamina 2,3, potasio 2,8, vitamina D 20 La albumina esta super bajita, los valores en general, la bufantemia esta alta, la calcemia esta baja En el control 6, el matocrito 25, sigue con anemia, pero esta mejor que en el anterior El fomate me siente como 1, disminuyo ligeramente, el fomate me siente como 8 Mejoro, pero si es baja, urea, 0,7,2, creatinina 13,2 En relación al patrón alimentario, patrón alimentario notablemente restringido Valcada por evitar alimentos fuentes de pretenidas y limitar de forma exagerada alimentos fuentes de vitaminas y minerales La restricción está influenciada por un profundo atamor a ingerir alimentos que podrían exagerar su condición médica Los días que se realiza, almorza en el hospital Dieta según las tipificaciones estandarizadas, dieta para pacientes diácticos sin ser Recibo un módulo del vento para la persona realizada con glucosa intendente, aceite, sal, rojo y azúcar No debería tener sal ese módulo porque yo no puedo comer sal Recuerda que el pico se realiza con glucosa de calentón Se a la hora de días que podían acercar algo Le esta la a la 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 en el contratos Acá se realiza con glucosa de calentón Recuerda que el acuerdo se realiza la media Recuerda que el pico ya le hacía Recuerda que el truco ya le hacía Una vez por semana Blancas una vez por semana Lácteos una vez por semana Fruta media unida todos los días Verduras todos los días Cereles todos los días Un cuarto del plato Aceite todos los días Pan Todos los días Requerimiento Requerimiento con el Intecenso corporal deseable Estadio 4 y 5 de la enfermedad renal Que es 23 Y para conocer el peso ideal Según el IMC 23 Hago la altura por la altura Por 23 y me da el peso ideal Que son 56,97 kilos Recordemos que el peso de ella El peso 5 Bueno con el que trabajamos acá Es el de 53,600 Me da que el peso ideal de ella El peso ideal es 56,97 kilos No funcionó eso Calculamos el aporte calórico Con 30 calorías Por kilo de peso ideal O sea 56,97 kilos Y da 1500 calorías Que debería ser el aporte calórico Yo le calculé la cantidad de calorías Que ingería en promedio Y era 400 miligramos Por ahí El aporte pretérico es 1.2 por kilo de peso ideal al día Que serían 68 El fósforo de 800 miligramos El calcio 250 Porque estaba siendo suplementada Con 1350 No, 1300 miligramos de calcio Pero a veces igual Como que la tengo por ahí Con suplemento El potasio no lo va en el laboratorio Y por mi hora se le puede dar hasta 3000 Porque el valor está normal Estas son las intervenciones En el control 1 Entrevistas y generalidades de la patología En el control 2 Se realiza la frecuencia de consumo Y el del 24 En el control 3 La valoración global subjetiva Escribe el control 4 En relación al consumo de alimentos Fuentes de fósforo Es malo De porciones Efectos En la acumulación de fósforo en el cuerpo Contra el 5 En relación al consumo de proteína Cantidades Fuentes de porciones Contra el 6 En relación al consumo de sodio Herramientas Que se utilizarán Bueno, son dos activos Porque la población No, me pedían que Atalias las herramientas que utilicen No tengan muchas palabras Ah, y no quedó El screening Bueno, según acá La valoración global subjetiva Y el screening Se encontraba De nutrición grave o moderada Así que bueno Esto es todo chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video